Lectura del Santo Evangelio Mateo capítulo 23, versículos 13 al 22 En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. CIEGOS, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¡Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él! ¡Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita! ¡Quién jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él! Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas en la fe, les doy la más cálida bienvenida a este espacio de reflexión, donde juntos nos adentraremos en las profundidades del Evangelio de hoy, lunes 26 de agosto de 2024. Les agradezco sinceramente por estar aquí, por su disposición a escuchar la Palabra de Dios y por su deseo de crecer en la fe. Hoy, el Evangelio que nos convoca es Mateo 23, versículos 13 al 22, un pasaje que, como veremos, nos ofrece una enseñanza poderosa sobre la sinceridad en nuestra relación con Dios y con los demás. Este pasaje es parte de una serie de denuncias que Jesús hace contra los escribas y fariseos, aquellos líderes religiosos de su tiempo que, aunque conocían las Escrituras y enseñaban la ley de Moisés, habían caído en la trampa del legalismo, de la hipocresía y del culto a las apariencias. Jesús no se anda con rodeos. Con palabras firmes y directas, les acusa de cerrar las puertas del reino de los cielos a quienes buscan entrar, e incluso de no entrar ellos mismos. Esta fuerte reprensión es un llamado no solo para aquellos líderes de antaño, sino para todos nosotros, para que examinemos nuestra propia vida y nos preguntemos, ¿estamos realmente viviendo nuestra fe con autenticidad? ¿O estamos atrapados en las mismas trampas de las que Jesús advierte? En los días anteriores, hemos visto cómo los evangelios han ido llevando a reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. El viernes pasado, con Mateo 22, versículos 34 al 40, reflexionábamos sobre el mandamiento más grande, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús nos recordaba que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, y nos invitaba a vivir desde el corazón, con un amor sincero y desinteresado. Hoy, Mateo 23, versículos 13 al 22, nos desafía a examinar si ese amor que decimos tener es genuino o si, como los fariseos, hemos caído en la trampa de las apariencias, viviendo una fe vacía y superficial. El evangelio comienza con una serie de ¡Ay de ustedes! que Jesús dirige a los escribas y fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Mateo 23, versículo 13 Estas palabras de Jesús son un golpe directo al corazón. nos hace preguntarnos ¿Hay veces en las que, con nuestras actitudes, estamos cerrando las puertas del reino de Dios a otros? Quizás sin darnos cuenta, nuestras acciones o palabras pueden estar alejando a las personas de Dios en lugar de acercarlas. Este es un llamado a ser conscientes de cómo vivimos nuestra fe, a asegurarnos de que estamos siendo verdaderos testigos del amor y la misericordia de Dios y no obstáculos en el camino de otros. Jesús continúa denunciando la hipocresía de estos líderes religiosos, señalando que están más preocupados por las cosas externas que por lo que realmente importa. Se enfocan en los juramentos, en las reglas y en las tradiciones, pero olvidan la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí, Jesús nos está recordando que lo que realmente cuenta no es cómo nos vemos ante los demás, sino lo que llevamos en el corazón. Es fácil caer en la trampa de querer parecer buenos cristianos, de cumplir con las normas y tradiciones para que otros nos vean como personas de fe. Pero Jesús nos llama a algo mucho más profundo, a vivir una fe que nazca del amor verdadero, de un corazón transformado por la gracia de Dios. En la vida cotidiana podemos ver ejemplos de cómo este mensaje se aplica a nuestras realidades. Pensemos en el caso de una persona que siempre está en la iglesia, que participa en todas las actividades religiosas, pero que en su vida diaria trata a los demás con dureza, con falta de compasión, o que se enfoca tanto en cumplir con las reglas que se olvida de lo más importante, amar. Esta persona, aunque pueda parecer muy devota, en realidad está viviendo una fe vacía porque ha perdido de vista lo esencial. Jesús nos invita a no caer en esa trampa, a recordar siempre que lo más importante no es cumplir con las apariencias, sino vivir con un corazón lleno de amor y misericordia. Para ilustrar este mensaje tan importante, hemos creado un dibujo inspirado en este pasaje del Evangelio. En la ilustración, vemos a Jesús enfrentando a los fariseos con una expresión de firmeza y autoridad, mientras le señala con el dedo. Los fariseos, por su parte, muestran expresiones de sorpresa y consternación, como si no pudieran creer que Jesús esté denunciando sus actos. Al fondo, podemos ver los símbolos del templo que representan esa religiosidad externa que Jesús critica. El proceso de creación del dibujo comienza con un boceto simple de Jesús y los fariseos. A medida que avanzamos, los detalles comienzan a cobrar vida. La luz que rodea a Jesús simbolizando la verdad y la claridad de su mensaje. Los fariseos con su expresión de molestia y enojo, representando la oscuridad de la hipocresía y la falsedad. El contraste visual entre la luz y la expresión de enojo de los fariseos nos ayuda a entender mejor el mensaje del Evangelio. Jesús es la luz que expone la verdad, mientras que la hipocresía y la falsedad nos mantienen lejos de la paz. A medida que el dibujo avanza, podemos observar cómo Jesús, con su gesto firme, no sólo está denunciando la hipocresía de los fariseos, sino también invitándonos a todos a ser honestos y transparentes en nuestra fe. Este dibujo es una forma de visualizar el mensaje del Evangelio, de hacerlo tangible y de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Este Evangelio nos invita a un examen de conciencia profundo y sincero. Nos desafía a preguntarnos si realmente estamos viviendo nuestra fe de manera auténtica, o si como los fariseos estamos más preocupados por las apariencias externas. Jesús nos llama a ir más allá de lo superficial, a centrarnos en lo que realmente importa, amar a Dios y amar a nuestro prójimo con un corazón sincero. Recordemos las palabras del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Este versículo expresa el deseo de un corazón limpio, de un espíritu renovado, de una vida que refleja verdaderamente el amor de Dios. Es una oración que todos deberíamos hacer nuestra, pidiendo a Dios que nos limpie de toda hipocresía, de toda falsedad, y que nos dé la gracia de vivir nuestra fe con sinceridad y autenticidad. Podemos también encontrar inspiración en la vida de los santos, quienes a lo largo de la historia han sido ejemplos vivos de lo que significa vivir una fe auténtica. Pensemos en Santa Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a los más pobres entre los pobres, viviendo en humildad y servicio. Su vida fue un testimonio de que la verdadera grandeza no está en las apariencias, sino en el amor y la compasión hacia los demás. Su ejemplo nos desafía a vivir nuestra fe de manera práctica, a no quedarnos en las palabras, sino a actuar con amor y misericordia en cada situación que enfrentamos. El mensaje del Evangelio de hoy es claro y contundente. No podemos contentarnos con una fe superficial, con una religiosidad de apariencias. Jesús nos llama a una fe profunda, auténtica, que brote del corazón y se refleje en nuestras acciones diarias. nos invita a vivir en la luz de la verdad, a dejar atrás la hipocresía y a ser verdaderos discípulos suyos, guiados por el amor, la justicia y la misericordia. En este sentido, pensemos también en la enseñanza de San Francisco de Asís, quien nos recuerda que es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Esta frase encapsula el espíritu del Evangelio de hoy. Una vida de fe auténtica no se trata de lo que aparentamos, sino de lo que damos, de cómo perdonamos y de cómo vivimos cada día con la esperanza de la vida eterna en el corazón. A medida que concluimos esta reflexión, les invito a llevar este mensaje en sus corazones durante la semana. Que cada uno de nosotros se tome un momento para examinar su vida para preguntarse si realmente está viviendo de acuerdo con la luz de Cristo o si hay áreas en las que necesitamos pedir perdón y buscar la renovación. recordemos que la misericordia de Dios es infinita y siempre está dispuesta a acogernos, a perdonarnos y a guiarnos por el camino correcto. El dibujo que hemos creado para ilustrar este evangelio no solo es una representación visual del pasaje, sino una invitación a la introspección. Mientras observamos a Jesús confrontando a los fariseos, nos preguntamos ¿qué hay en mi vida que necesita ser confrontado por la verdad de Cristo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan la luz purificadora del amor de Dios? Que el mensaje de hoy nos inspire a vivir nuestra fe con sinceridad y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Que podamos ser faros de luz en medio de las sombras, llevando esperanza y verdad a todos los que nos rodean. Que nuestras palabras y nuestras acciones sean siempre coherentes, reflejando el amor de Dios que habita en nuestros corazones. Para finalizar, recordemos que el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículos 13 al 22 no es sólo una crítica a los fariseos de antaño, sino una invitación para nosotros hoy. Una invitación a examinar nuestras vidas, a purificar nuestras intenciones y a vivir de manera que nuestro testimonio sea un camino hacia Dios, no un obstáculo. que cada uno de nosotros responda a este llamado con un corazón sincero, buscando siempre la verdad, la justicia y el amor. Con esta reflexión en mente, les invito a llevar el mensaje del Evangelio en sus corazones, a meditar sobre cómo podemos vivir de manera más auténtica y a ser verdaderos discípulos de Jesús en nuestro día a día. Que Dios nos conceda la gracia de vivir nuestra fe con humildad, coherencia y amor, siendo siempre testigos fieles de su verdad. Les deseo a todos una semana llena de bendiciones y que el Espíritu Santo les guíe en cada paso que den. Nos encontramos nuevamente en la próxima reflexión, con la esperanza de seguir creciendo juntos en el amor y en la fe. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre con mucho cariño su canal de oración El Santo Rosario de hoy.